¿Qué es la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba? La Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba es una versión moderna de la primera biblioteca de Oaxaca, la cual se formó en el Convento de San Pablo. Ubicada en el centro del Estado, cuna del maíz y de la escritura, la BIJC busca conectar el mundo académico con las culturas vivas del mundo mesoamericano. A inicios del año 2016, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba comenzó a explorar maneras creativas de mejorar la iluminación en la biblioteca. Con este propósito, nos acercamos al artista vidriero Christian Thornton, del estudio Shakiche, en ETLA, para trabajar conjuntamente en una propuesta estética que aprovechara un balcón con vista hacia la calle de Fiallo. Desde el inicio, la idea era hacer un trabajo figurativo que honrara al maíz y su vínculo con las culturas mesoamericanas, sus expresiones artísticas y sentimientos de lo sagrado que se desarrollaron alrededor de él. Ha sido, desde siempre, parte de la vida cotidiana a través del trabajo y la alimentación. Esta planta ha dado sustento a las distintas culturas que se han sucedido en el Valle de Oaxaca y sigue presente con vigor en las comunidades alrededor de la ciudad. Después de experimentar con distintas ideas, la decisión final era representar una sola planta de maíz en tamaño natural mediante el vaciado del vidrio en un molde de arena caliente. Sin embargo, el tamaño de la pieza, mayor a 2 metros de largo y 20 centímetros de espesor, convirtió esta propuesta en un formidable desafío, ya que no había un horno de estas dimensiones en Oaxaca. Además, se requerían unos 350 kilos de vidrio fundido que tendría que vaciarse a mano en el molde en una sola sesión. La pieza tendría que enfriarse lentamente a lo largo de dos semanas para evitar la acumulación de estrés en el vidrio. Después de construir el primer horno, entre julio y agosto de 2016, comenzaron los ensayos con distintas mezclas de vidrio. La primera pieza salió en noviembre de 2017 y su estado fracturado evidenció el grado de dificultad del proyecto. Después de mejorar el horno y de varios intentos adicionales, se creó la pieza definitiva, misma que fue instalada en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba el 15 de diciembre de 2020. Esta magnífica pieza de vidrio enriquece el contorno reflexivo de la biblioteca y la conecta con las grandes culturas mesoamericanas del pasado y del presente. Te invitamos a conocerla. Gracias. 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 Gracias.